En el mes de marzo arranca la Liga Premier de Fútbol Sala, uno de los torneos más apasionantes del deporte nacional y Pérez Celedón tendrá un representante. El equipo de PZ Futsal tras alzarse con el título de la Primera División logró el ascenso a la Liga Premier y a partir de marzo usted podrá presenciar sus partidos de local a través de la pantalla de televisora del Sur Canal 14. Este sábado se firmó el convenio en el que queda ratificado el compromiso de ambas partes de transmitir los juegos en los que PZ Futsal sea local en el polideportivo de Pérez Celedón. Agradecerles a ustedes por dar esta confianza en este equipo que estamos surgiendo del fondo y agradecerle al Canal 14 que nos ha tendido la mano en estas duras situaciones. Esperamos que sea un buen convenio, que los ayude tanto nosotros como el canal a desarrollar este deporte que es el Futsal en el Cantón. Muy motivados y agradecer al Canal 14 por ese convenio y para nosotros es un orgullo que transmitan todos los partidos de nosotros por primera vez que se da aquí en Pérez Celedón verdad que un canal firme un convenio con un equipo de Fútbol Sala para transmitir los partidos. Eso deja mucho que desear de lo que el equipo está haciendo aquí en Pérez Celedón y no, no, muy contentos y invitar a la gente, a todos a que sigan los partidos por Canal 14 y que busquen la página. Sí claro, es una motivación grandísima ya que hay veces los familiares no pueden ir a los partidos de uno y a veces le decían y no lo transmiten y uno no, entonces ellos se quedan como con la espinita de poder verlo a uno y creo que también uno le dice a la familia de otros lados también que pongan el canal ahí para que nos puedan ver ojalá y apoyarnos desde largo ya que no pueden venir. Pero la transmisión no solo será a través de la señal abierta de Canal 14, pues gracias a la plataforma virtual quienes deseen seguir al equipo del pueblo lo podrán hacer a través de www.tvsur.co.cr. Claro, ahora creo que es importantísimo usar todas las herramientas que hay como el internet que es una de las herramientas que más se usa, los grandes clubes las usan, entonces creo que si nosotros queremos aspirar a cosas grandes es un paso muy importante y entonces para avisar de una vez a las familias que nos sigan desde allá. Muy agradecidos con el canal por la confianza que nos están brindando y esperamos que también todos, toda la afición nos siga apoyando como lo hicieron el año pasado y recordarle a la afición que ahora nos pueden buscar en tvsur.co.cr en barra inclinada en vivo. La Liga Premier arranca en el mes de marzo.